Todo el mundo en Wilford sabe que ama la velocidad Sueña con ser rescatista como sus papás ¿Quién es el de rojo que da gran velocidad? Rikisun, Rikisun, lo resolverás Siempre en busca de aventuras y mucha diversión Lo verás a donde vayas Cuando tengas un problema siempre te ayudará Rikisun, Rikisun, el de agua Rikisun Los amigos integran a DJ y al juego Sé que todos están emocionados por probar la nueva estructura del juego ¡Brum! ¡Brum! ¡Nunca he estado tan preparado para algo en mi vida! Pero aún tenemos que terminar el día escolar Así que esperemos a que suene la campana ¡Los frenos! ¡Vayan! ¡Debo jugar! ¡Brum! ¡Hasta pronto! ¡Guau! 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 ¡Oh! ¿Por qué tarda tanto? Esto no es divertido, es súper divertido. ¿Necesitas ayuda, DJ? No, estoy bien. Lo siento mucho, DJ. No sabía que la entrada era demasiado estrecha para un triciclo. Está bien. Yo te prometo que lo arreglaré tan pronto como pueda. No, no hay problema. Ah, olvidé que tengo que... Ayudar a mis padres en su trabajo. Es decir, no tengo que, pero eso haré. Pobre DJ. A veces no es fácil tener tres ruedas. Arreglaré la estructura del juego, pero puede que tarde unos días. No podemos jugar aquí sin DJ. ¿Y si lo arreglamos nosotros? ¡Ahora mismo! ¡Sí! ¡Podría ser una sorpresa para DJ! Supongo que podrían arreglarlo por ahora hasta que consiga que los Rumbler vengan a hacerlo. ¿Qué piensan? ¡Nada de pensar! ¡Nosotros lo haremos! ¡Ja, ja! ¡Es mejor que pensar! Vamos, amigos. Sé dónde podemos conseguir cosas de construcción. Bien, primero tenemos que derribar la vieja pared. ¡Es divertido! ¡Me encanta derribar la pared! No olvides construir la nueva pared. Oh, sí, sí, está bien. Pero en el derribe está la diversión, ¿verdad, DJ? Sí. ¿Eh? ¿Qué están haciendo aquí? Oh, hola, DJ. Solo queríamos asegurarnos de que estabas bien. Sí, estoy bien. Ustedes pueden seguir jugando. No se preocupen por mí. Distrae a DJ para que pueda hablar con sus papás. ¡Déjaselo a Luke! Señor y señora Rombler, nos preguntábamos si tienen ladrillos que no necesiten y un poco de herramientas. ¡Oh! Tú tienes ganas de aprender construcción. Bueno, creo que tenemos algunas cosas por ahí. ¡Oh, tenemos que irnos, Luke! ¿Qué tal es todo lo que necesitas? Eso es todo lo que cualquiera podría necesitar. Podríamos construir una casa con esto. Bueno, si lo hacen, avísame cuando necesite ser derribado. ¡Fuera abajo! Y bien, ¡vamos a trabajar! DJ, ¿puedes ayudarnos con esto? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¿Oh? ¡Ah! ¡Ricky! ¡Tenemos un tambaleo! ¡Aaaah! ¿Un qué? ¡Un tambaleo! ¡En las ruedas! ¡Nos preocupa cuando las ruedas se tambalean! ¡Qué tan malo es! Bueno, ya no se tambalea. ¡Súbanlo! ¡Ah! 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 Chicos, ¿qué están haciendo con todo eso? Solo, ah, lo llevamos a la escuela. Ah, para la maestra Bytly. Sin ninguna razón. No tienes por qué sospechar de nada. Bueno, nunca lo lograrán. Mejor les ayudo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Gracias, DJ! ¡Ah! 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 ¡Aquí estamos! ¿Necesitará algo más la maestra? ¿La maestra Bytly? ¡Esto es para... ¡Oh! ¡Oh! Quiero decir... ¡No! ¡Esto es todo lo que la maestra Bytly necesita para su proyecto! ¿Acaso están haciendo algo? ¿Sin mí? ¡Por supuesto que no! ¿Por qué pensarías eso? Hmm... Tengo que volver al trabajo. ¡Oh, oh! Hicimos que se sienta peor. Tal vez... Será mejor que nos demos prisa y lo hagamos sentir mejor. ¡A construir! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Cómo? Ah... Yo... Ah... No lo sé. Supongo que lo tendremos que resolver. Tenemos que agrandar todo. Perfecto para un triciclo. ¡Ah! 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 Es gut ¿von? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo logramos. Ah, supongo. Sí, más o menos. No lo sé. Me lo imaginaba más... lindo. ¡D.J. se va a sorprender! ¿Sorprender por qué? ¡Sorprender! ¡Sorprender! ¿Pero qué hicieron? No queríamos jugar en la estructura sin ti. La modificamos para triciclos. Yo me caí al suelo dos veces. Ahora ya es ancho para tres ruedas. ¡Oh! Solo debes tomártelo con calma. Definitivamente es... más ancha. ¡Pasa para un túnel! ¿Puedo ir a la rampa otra vez? Deberías probar los túneles. Son la parte divertida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Otto! ¡Espera un momento! ¡Un tornillo suelto! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Esto es ultra nada divertido! ¡Una parte del poste está suelta! ¡Debemos ajustarlo! ¡Ah! 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 ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Todo está bien, Escutio! ¡A toda velocidad! ¡La seguridad primero! ¿Puedes bajar, Scootio? Gracias, DJ. No sabía cómo hacerle para poder bajar de ahí. ¡Woohoo! 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 ¡Mikki! ¡Sí! DJ, eres increíble. Solo hago lo que hace un triciclo de construcción. Bueno, los triciclos son increíbles. ¿Crees que podrías seguir haciendo lo que hace un triciclo? Son de mucha ayuda. Por suerte traje mis herramientas. Siempre traes tus herramientas. Amigos motociclistas, incluyendo a DJ, ¡vamos a construir! Y siento no haberme dado cuenta de que no cabían los triciclos. Los amigos de DJ querían arreglarlo. Pero pensé que ustedes podrían... ¡Oh! ¡Vaya! ¡Es un... ¡Eres tú! ¡No! ¡No puedes atraparme! ¡No, no, no! ¡A ver... Tú no eres... ¡A dónde te puse? ¡Aquí! ¡Aquí, aquí estoy! ¡Susiedad! A mí me parece que está bien. Sí, un muy buen trabajo. ¡Yupi! Falsa alarma. Siete, ocho, nueve, diez. ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Lup? ¡No soy Luke! ¡Soy el buzón! ¡Sigue adelante! ¿Papá? ¿Dónde estabas? Ay, lo siento, Ricky. He estado fuera toda la noche haciendo las cosas de una motocicleta de rescate. ¡Increíble! ¿Cómo qué? Bueno, apagué un incendio en un acantilado sobre una inundación. Creo que fue un desprendimiento de rocas, pero en ese momento yo estaba boca abajo debajo de un planeador. ¿Todo eso pasó? ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Oh, lo hice. El oficial Bunker estaba ahí, así como Maxwell y los Wisman. Todos estaban ayudando. Pero me lo perdí. Debo saber cuándo suceden cosas grandes. Creo que sé cómo hacerlo. Con esto, recibirás llamadas de emergencia de inmediato. ¡Ansung reportándose! ¡Sí! Cuando seas mayor, podrás tener el tuyo. Pero solo por hoy te dejaré probar este. Estarás listo para asistir en cuanto algo surja. Bit, 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 bit. Yo también quiero uno. Es un rayo de emergencia, Tut. Además, tiene luces párpadeantes y hace ruidos. Es para una motocicleta de rescate. ¿Me das uno también? Puedes quedarte con este, Tut. ¡Yuuhuu! ¡Siii! ¡Nadie puede tocar al loop! ¡Mira estos neumáticos de lujo! ¡Ah, Ricky! ¡La radio! Repito, nube esponjosa y muy grande se acerca. ¡Cambio! Eso no es una emergencia. ¿Listo, Ricky? ¡Listo! Oficial Bunker aquí reportando un código 81B. ¡Riff tiene una piedra atascada! ¡La saqué! No era una piedra, era una roca de mascar. No importa, cambio y fuera. ¡Oh! ¿Por qué no puede pasar algo emocionante? ¡Estoy listo para rodar! ¡Listo para rescatar! Solo necesito una llamada de emergencia de verdad. La nube esponjosa se ha ido, repito. La nube esponjosa se ha ido. ¡Cambio! ¿Pero qué hace? Estas luces se encienden, pero si te mueves así... Estas luces parpadean. ¡Esto es todo lo que voy a hacer hoy! ¡Fуляz! ¡Fústuff! Snowflare está tramando algo. ¡Y solo yo! El Gran Steel puede detenerlo. ¡Es una película de Gran Steel! Esta es una llamada del Gran Steel. Cualquiera que crea en la justicia. Esta es una llamada del Gran Steel. Cualquiera que crea en la justicia. ¿Hay alguien ahí? ¡Es el Gran Steel! ¿El Gran Steel? ¡Es el Gran Steel, chicos! Si alguien puede oírme, escuchen atentamente a mi fuerte y heroica voz. Muffler está aquí, y él ha traído su máquina hipnotizadora atómica. ¡Muffler está en Wilford! La máquina hipnotizadora atómica hace que las motocicletas hagan lo que les diga. Voy a tratar de llegar al sector 4 en medio de la ciudad. Si queda alguien que no esté hipnotizado, reúnase conmigo allí. Me reconocerán por lo grande que soy. ¡Debe ser la plaza del pueblo! ¡Zumi fuera! ¿Estamos seguros de que Muffler está hipnotizando todo? ¡Mira sus ojos! ¡Está totalmente hipnotizado! ¡Ay, ay, ay! ¡Adelante, por favor! ¡Pero el semáforo está en rojo! ¡Oh, sí! ¡Así es! ¡Ya está! ¡Ahora es de otro color! ¡Adelante! El oficial Bunker nunca nos diría que nos pasáramos la luz roja. ¡Está hipnotizado! ¡Miren! ¡Oh! ¿A dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Oh, oh! ¡Maxwell también! ¿También? ¿Hay alguien que no esté hipnotizado? ¡Funcionó! ¡Ha funcionado! Hipnoticé a toda la ciudad. Todo el mundo está bajo mi control. ¡Todo el mundo! ¡Menos nosotros! Todo parece tan normal. Eso es lo que Mofler quiere que pensemos. ¡Ese es su primer error! ¡Yo nunca pienso! Ricky suma al gran Steel. Estamos en el sector 4, pero no podemos verte en ningún lado. ¿Todavía estás ahí? ¿Steel? ¡Oh, no! ¡Steel debe haber sido capturado! ¡Ahora somos nosotros! Ricky, hay una emergencia en el puente. Necesitamos tu ayuda con un rescate. Mi padre ha sido hipnotizado. Mofler lo está usando para engañarnos, para hipnotizarnos también. ¡Pero no le vamos a creer! ¡Puede que yo sí siempre caigo en las trampas! ¡No, no lo harás! ¡Porque vamos a atrapar a Mofler primero! ¡Scutio! Necesitamos la grúa de tu padre. ¡Papá! ¡Papá! ¡Sé que estás hipnotizado! ¿Pero podemos tomar prestada la grúa? ¡Sí! ¡Sí! Supongo que sí. ¿Cuál era la pregunta? ¡Ah! ¡Aquí, DJ! ¡Abra paso al Zoom! ¡Y a la acera! ¡Pruébalo, Lulú! ¡Farrú! Bien, extra resbaladizo. ¡Estoy bien! ¿Cómo va la grúa, Scutio? ¡La tengo! ¡Zoomtástico! ¡Todos a sus puestos! Mofler tiene que pasar por aquí. Lo que tenemos que hacer es esperar. ¡Oh, oh, oh! ¿Podemos esperar y rascarnos? ¡Ay! ¡Tengo colesor! ¡Ah! ¡Alguien viene! Esperaremos hasta que llegue a nacer. Luego lo levantaremos como jamás lo han hecho. ¡Oh! ¡Grúa, vamos! ¡Ja! ¡Te tenemos, Mofler! ¡Ayuda! El suelo es mucho más bajo de lo que debería ser. Mofler. ¡Eh! ¿Lip? ¿Es Mofler? ¿Soy Mofler? ¿Cómo es que no lo sabía? Tiene que ser un truco. ¿Mofler? ¿Me escuchas? ¿Mofler? ¡No soy Mofler! ¿Quién habla? ¿Tut? ¡Tú no eres tú! ¡Yo soy Tut! ¡Y me estás haciendo perderme al final de la película! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tu máquina hipnotizadora no hipnotizará a nadie más hoy, Mofler! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero me gusta hipnotizar! ¡Es divertido! ¡Es una película! ¿Qué es una película? ¿Qué está pasando? Eso significa que mi padre no está hipnotizado por Mofler. Realmente me necesita. Amigos, ¡zoomí fuera! ¡Al puente! ¡No! ¡Wow! ¡No! ¡Ay! ¡Papá, mamá, estoy aquí! ¿Y, Kiki? ¿Why tardaste tanto? Necesitamos tu ayuda. Es difícil de explicar, pero estoy aquí ahora. Nunca transporte ladrillos y una tubería al mismo tiempo. ¡Creí que podría ser todo a la vez! ¡Ricky al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Bijay! ¡Scutio! ¡Usa en la grúa! ¡Lo tengo! ¡Levántalo! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, DJ! ¡Gran rescate! ¡Oh, gracias a todos! ¡Salvaron mis ladrillos! Ni siquiera sé que voy a construir con ellos, pero les diré algo. Será muy complicado. ¿Podemos irnos a casa ahora? Es bueno que estés aquí, Ricky. Después de que te llamamos, pensamos que no ibas a venir. No quise tardar tanto. Pensamos que todos estaban hipnotizados. Hipnotizados, no. Solo cansados de rescatar toda la noche. Amigos, traigan la grúa. ¡Shh! ¡Llevémoslo a casa! Ya fueron muchos rescates por hoy. ¡Baroom! Oigan, amigos, hay que ver la película de Steel Lossom. ¡Sí! Amigos, adelantense. Estoy revisando mi cámara. ¡Cámara de Zoom! ¡Arriba! No hacia abajo. ¡Arriba! ¡Ah! ¡Oye! No te programé para ser grosera. ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! Scootbobs, traigan la cámara para repararla. ¡Cámara de Zoom! ¡Tranquila! ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no funcionas bien? Espera aquí. Ahora vuelvo. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Fantástico! Oigan, amigos. Algo le pasa a la cámara de Zoom. ¡No está funcionando! ¡Scutio! Tienes que ver la película. ¡Ahora no puedo! ¡Estoy tratando de arreglarla! El primer contacto con una nave alienígena parece un trabajo para... ¡Steel Awesome! ¡Oh! ¡No puedo ver! Es hora de hablar con aliens. En el idioma universante. Awesome. ¡Ah! ¿Creen que sea una historia real? Sí. Excepto por todo lo que inventaron. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? Están aquí. ¿En serio están aquí? ¿Los vi? ¿Latillo volador? ¿Es en serio? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? ¡Oh, ya sé! ¡Oh, no! Las motocicletas alienígenas vienen del espacio exterior. ¡Es peor! Los... ¿En serio están aquí? ¿Están aquí? ¡Uy! ¡Se parece a Maxwell! ¡Eso no lo vi venir! ¡No! ¡Sí es, Maxwell! ¡Es el canal de urgencias! ¡Atención, pueblo! ¡Hay una nave alienígena arriba de Wilford justo ahora! ¡Wow! ¿Aliens? La nave es redonda, como un aro de neumático. Y es brillante, como un aro de neumático, con agujeros en él, como un aro de aluminio. Si tuviera que describirlo, diría que es como el aro de aluminio de un neumático. ¡Wow! ¡Es como en la película! ¡Tenemos que verlo a toda velocidad! ¡Barrum! ¡Nadie me va a creer! ¡Oh! ¡Tomaré una fotografía! ¡Aliens! ¡Regresen! ¡Hola, Pequeñatut! ¡Hola, Oficial Bunker! ¡No! ¡Maxwell! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¡Oficial! ¡Vi un Bunker volador! ¡Vas limpando! ¡Necesito una fotografía! ¡Vueltas de contacto! ¡Ahora, Maxwell! ¡Cálmate y habla más lento! ¡Inténtalo así! ¡Más lento! ¡No! ¡No! ¡Tienen que creerme! ¡Aquí! ¡Por fin está sucediendo! ¡El momento para el que entrené toda mi vida! ¡Espera un minuto! ¡Nunca entrené para esto! ¡Oh! 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 ¡Regresa! ¡Sí! Las luces rojas significan que deben detenerse, aliens o no, es hora de infraccionarlos. ¡Primero una fotografía! ¡Wow! 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 ¡Ahí está! Primero debemos hacer contacto. Justo como en la película de Estiloso. ¿Alguien esperaba que fuera más grande que eso? Pareciera que son del tamaño de... una bujía. ¡Vamos, amigos motociclistas! ¡Espera! ¿Cuál es la cosa con las bujías? ¡No lo dijo en serio! ¡Nos gustan las bujías! Está intentando hablar con nosotros, como los aliens en la película. ¡Yo hablo, alien! ¡Atención, aliens! Les ordeno que aterricen para poder infraccionarlos por ser imprudentes al volar. ¡Ah! ¡Debo tomarles una foto! ¿Qué? ¡Oh! ¡Vuelta en U ilegal! ¡Esa es otra infracción! ¿Qué? ¿No tienen reglas en su planeta? ¡Wow! ¡Esos aliens deben ser de un planeta muy veloz! ¡Scutio! ¡Scutio! ¿La cámara de zoom puede volar tan alto para ubicarlo? ¡Sí! ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! ¿Cámara de zoom? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo olvidé! ¡La dejé en la casa de Ricky! ¡Hay que ver si sigue funcionando! ¡Qué extraño! ¡Ya no está en la casa de Ricky! ¡Está... ¡Justo aquí! ¡Tu cámara de zoom es de otro planeta! ¡Hay un Scootbot atorado en la nave! ¡Pobre Miquito! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! ¡Tengo una asombrosa idea! Maxwell, ¿podemos tomar prestado tu imán? Creo que sé cómo arreglar esto. ¡Toma lo que necesites! ¡Síganme con Maxwell, amigos! ¡Sé cómo detener la cámara de zoom! ¡Nunca lo atraparemos desde aquí! ¡Tenemos que ir más alto! ¡El techo de la cochera! ¡Espérenme allá arriba! ¡Tengo que lidiar con la cámara! ¡Lo tengo! ¡A toda velocidad! ¡Gancho al rescate! ¡Loop! ¡Tus propulsores funcionan bien! ¡Siempre están listos para la acción! ¡Vamos, Loop! ¡Liberen el poder de propulsar! ¡Con eso es suficiente! ¡DJ, justo aquí! ¡Detente! ¡¿Por qué nos detenemos?! ¡Es una luz roja! ¡Hay que respetarla, Maxwell! ¡Oh! ¡Pero no! ¡No! 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 ¡Sí, está funcionando! ¡Ahora, Pequeño Bot! ¡A la derecha! ¡Aquí están! ¡Muévete a la derecha, Pequeño Bot! ¡Casi! ¡Casi! ¡Ahora! ¡Te tengo! Ya estás a salvo, pequeño bot. ¡Zoomtástico! Amigos, ¡lo logramos! Bien hecho, jóvenes motocicletas. Ahora, vamos por estos aliens mientras hago esta infracción. ¡Foto, aliens, foto! Espera un segundo. Tienes que ver esto. El dron de Scooby. No estoy seguro de poder darle una infracción a uno de esos. Pero escúcheme bien. Si fuera un alien, usted regresaría a su planeta con muchas infracciones. Y serían serias. He esperado toda mi vida para ver una nave alienígena real. Pensé que finalmente hoy era el día. Lo siento, Maxwell. Tal vez algún día. ¡No otra vez! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! ¡Alien se espere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No otra vez! ¡No otra vez!